Hace rato que aquí está uno que rompe cadenas, hace rato que aquí está uno que dice yo soy el que soy y por encima de mí no hay más nadie. Hace rato él está aquí y estando ahí en el vehículo cuando llegamos hace un ratito, yo vi una mano grande que me puso la mano así en la cara, me la puso en la cara. Yo iba a reprender, pensé que era un demonio, me dijo no, no es un demonio, soy yo. Yo traje mi mano, me dijo yo puse mi mano y voy a romper jugo, voy a romper brujería, voy a romper cadenas, voy a romper hechizo. Aquí hay gente que han estado peleando con unos demonios terribles, pero llegó la... El que sabe lo que anda buscando, cualquiera lo puede criticar y ellos dicen diga lo que usted quiera, yo sé lo que busco. ¿Por qué tú alabas así? Porque me rompió la cadena. ¿Y por qué tú gritas así? Porque yo sé lo que estoy buscando, yo sé dónde estaba y sé dónde ahora Dios me tiene. ¡Ajabasaba! Que te calles, que no alabes así, mire yo no me voy a callar. Ay Dios mío, no sé si hay alguien aquí que puede entender en esta hora. Hay gente que quieren callarle la alabanza a otros, hay gente que quiere, ay Dios mío, hasta moldearle la manera de brincar y de adorar a otros. No, a mí no me moldé, yo tenía cadena y Dios me la rompió y por eso así yo brinco, yo lo alabo. ¡Yo la bendé! ¡Ajabasaba! Padre, yo siento fuego aquí, ay Dios mío, déjame alabar a Dios por favor, déjame bendecir a Dios por favor. Ah, que te volviste loco, no importa, antes yo era loco en la calle, antes era loco en la discoteca, ahora déjame ser loco en Dios. Se quema ese hechizo, desde esta hora se quema ese pacto diabólico, desde esta hora se quema esa brujería, desde esta hora viene el poder de Dios. A esta hora te cayó el fuego, a esta hora saquen la sierva, sáquenla por favor, y la manda, tenga cuidado con esta otra aquí. R, quema su eco a esta hora, te cayó el fuego, te cayó la gloria a esta hora, te cayó el poder a esta hora, te sanó a Dios. El que va cayendo, sáquenlo, ayúdenme por favor, renda, daba su eco, a esta hora te sana Dios, a esta hora se va la hernia, a esta hora se va la trombosis, a esta hora se fue el cáncer, a esta hora. Aleluya, hay alguien que cree que hay vida todavía. Salude a dos personas y dígale, todavía hay vida en el Señor. Aleluya, 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 todavía hay vida. Alguien levante su mano ahí y dale una alabanza al Rey de gloria. Él es digno de ser glorificado y adorado. No hay otro como nuestro Dios, Él es grande, poderoso, majestuoso, sublime. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, Rey, a ti sea la gloria. Vamos, suma su alabanza y dele esa gloria ahí al Padre, esa adoración. A Él sea la gloria, la honra, a Él sea la alabanza. Uy, papito, estás aquí, Espíritu de Dios. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza se ha dado a ti, Espíritu de Dios. Te venimos a dar gloria en esta noche, Padre. Venimos a adorarte, a bendecirte, a exaltarte a ti, Rey de gloria. No hay otro como tu Señor. Aleluya, alguien puede gritar, amén. Así de pie, por favor, libro de Mateo, capítulo 15, versos 27 y 28. Aleluya. Mateo, capítulo 15, versos 27 y 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dejaron interno en el hospital. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Mire a alguien y dígale, tu fe es grande. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Salude a alguien y díganselo, desde aquella hora. Vamos, pero con ánimo. Salude a tres y díganselo, desde aquella hora. Mi alma adora al Rey, desde aquella hora. No desde la hora que ella quiso, sino desde la hora que dijo Jesús. Yo adoro a Dios. Vamos, salude a tres y díganselo, desde aquella hora. Yo adoro a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, Espíritu Santo. Háblanos para gloria tuya, Padre. Amén y amén. Siéntese unos minutitos, mis amados. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. Estamos bajo la gracia del Eterno. Amén. Un gozo de verdad para nosotros, estar aquí con ustedes. Le damos toda la gloria al único merecedor y ese se llama Dios. Dios, ¿cuántos saben que el Señor es el único merecedor de la gloria? Gloria a Dios. Bendecimos de una manera especial a cada pastor que tomó este tiempo para estar aquí. Gloria a Dios con su congregación. Dios le bendiga mucho. Gracias por ese honor. Aleluya. Y también los ministros que organizaron el evento, gracias por extendernos la invitación. Le damos toda la gloria al único que la merece y ese se llama Dios. ¿Cuántos saben que aquí no hay nadie que merezca la gloria que no sea Dios? Él es el único. ¿Me dicen amén? Él es el único. Gloria a Dios. Quiero entrar de una vez a la palabra. El Señor puso esta palabra en mi corazón esta tarde. Y quiero hablarle con ese tema desde aquella hora. Salude a alguien que le queda al lado y dígale prepárate que desde aquella hora va a pasar algo. Desde aquella hora. ¿Habrá alguien listo para recibir algo de Dios? Ahora dígale a alguien desde esta hora, desde ahora, desde ahora. Vamos, dígase lo serio, desde ahora. Yo siento a Dios que está aquí, amado. Sándalama, soja. Sálvese el que pueda. Adore a Dios como usted pueda, olvídese. Que aquí hay espacio para correr, para lanzar, para alabar, para gritar, para hablar en lengua. Aquí hay espacio para todo. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta noche? Desde aquella hora. Alabado, se dio. Hay cosas que marcan. Hay horas, hay fechas, hay días que marcan. Que usted no puede estar, no está pendiente a nada de eso. Pero de repente le pasa algo en una hora en específico y esa hora lo marca. Y cuando llega el día, o van pasando los días, usted de una vez dice, tal día, a esta hora, me pasó algo. Yo adoro a Dios. Viví algo. Porque hay cosas que marcan la vida del ser humano. Muchas veces nos marca para bien y otras veces nos marca para mal. Pero de la manera que sea, hay un sello que se queda en la vida de cada uno de nosotros con una hora en específico. Mi alma adora a Dios. Una hora en específico. Y si usted empieza a caminar en la Biblia, usted va a notar en la Biblia que hubieron hombres y mujeres, que hubo una hora en específico que a ellos los marcó. La Biblia dice en el capítulo 18 de Génesis, Y Abraham estaba sentado al mediodía, a plena luz del sol, yo adoro a Dios. Cuando de repente, vinieron tres ángeles y lo visitaron. Yo adoro la gloria de Jehová. Óigame, esa hora del mediodía marcó tanto la vida de Abraham, que de allí dependió una intercesión para salvar a Lot, que estaba en Sodoma y en Gomorra. Aleluya. Y yo sé, la Ishaia, Amá. Yo sé que cuando la hora iban pasando y los días iban pasando, yo me imagino a Abraham diciendo, wow, tal día, a esta hora me visitó Dios. Padre, yo siento a Dios. ¿Alguien puede entender en esta hora? Y los días llegaban, pasaban los meses y tal vez cuando llegaba la hora, Abraham decía, tal día, a esta hora me visitó Dios. A esta hora hablé yo con Dios. Aleluya. Porque es que hay tiempos que marcan la vida del ser humano. Pero también el mismo Lot, cuando pasó ese gran acontecimiento que cayó fuego y destruyó todo a la hora que salió corriendo de Sodoma y Gomorra. Yo me imagino ya cuando el tiempo iban pasando, los años, y Lot vivo. Lot decía, a esta hora comenzó a caer fuego sobre Sodoma. Pero a esta hora me libertó Dios de ese juicio, mi almador a Dios, que estaba cayendo sobre esa ciudad. Vamos, salude al que le queda al lado y dígale, desde aquella hora. Vamos, dígase lo serio a alguien, desde aquella hora. Yo siento a Dios aquí en esta noche. Vamos, vamos, salude atrás y dígase lo serio de nuevo, desde aquella hora. Y así hay muchos acontecimientos que pudiésemos hablar, que tienen una hora en específico. Que tienen un tiempo en específico. E incluso hay un día que ni siquiera se menciona ahora, ni tampoco se menciona día. Pero sí la Biblia dice que nunca ha habido un día como aquel día. Alabado sea Dios, que el día cuando Josué le dijo, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Abjalón. Dice la Biblia, y no hubo un día como aquel, Padre, adoro a Dios, por haber atendido Dios a la voz de un hombre. Mi almador a Dios. Y yo no sé a qué hora fue. Lo que yo sí sé es que cada vez que yo veía en el sol y la luna, Josué decía, yo me acuerdo cuando detuve el sol. Sama. Yo me acuerdo cuando declaré una palabra y Dios detuvo el sol y detuvo la luna y nos dio la victoria. Mi almador al Rey. Y le estoy hablando a alguien que hay una hora que pueda ser que te marcó para mal, pero de ahora para adelante habrá una hora que te va a marcar para victoria, para gloria, para triunfo. Yo adoro a Dios. Y para lo nuevo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Alguien puede gritar? ¡Aleluya! Vamos, saluda de nuevo a alguien y díganselo serio. Desde aquella hora. Yo adoro a Dios. Mi almador a la gloria de Jehová. Shama. Es como dice uno de los salmos. Uno de los salmos, el escritor cuando está escribiendo. ¡Aleluya! Dicen algunos que lo hizo en forma de un coro. Y en forma del coro él preguntó y dijo, ¿Qué hora es? Y de repente alguien gritó y le dijo, ¡Es hora de alabar a Dios! No, no sé si alguien aquí me está entendiendo. ¡Es hora de alabar a Dios! Y cada vez que llegaba esa hora y él preguntaba, la gente le respondía, ¡Es hora! Yo sé que aquí hay alguien que vino porque es hora de alabar a Dios. No lo alabamos por una hora en específico. Lo alabamos por lo que él ha hecho en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, al mediodía. Lo alabamos en todo tiempo porque en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo adoro a Dios. Y en esta historia que la acabamos de leer, no la voy a tomar mucho tiempo. Hay una mujer, ella tiene su niña endemoniada. Mi almador a Dios. Y lo que más me agrada de esta parte, no le voy a relatar muchas cosas, pero lo que más me gusta de esta parte es que ella con su niña endemoniada, tal vez había intentado muchas cosas. Pero la Biblia dice que Cristo iba cruzando por la ciudad donde vivía. No en la ciudad exactamente, sino por los alrededores. Y la Biblia dice que ella preparó todo y salió. ¡Aleluya! Salió y se fue detrás de Cristo porque ella sabía que solo Cristo era el único que podía resolver ese problema que ella tenía en casa. Yo adoro a Dios. Perdón, amados. A ella no le importó que la gente hablaran de ella. A ella no le importó que la gente dijese, esa es la mamá de la endemoniada. ¡Aleluya! A ella no le importó que la gente hablara todas las que avallase, perdonándome la expresión, que la gente pudiera hablar. Ella lo que sí estaba claro es que el único que le iba a hacer el milagro a su hija era Jesús. ¡Ansa, Kima! Y no importa dónde él estuviera, ella lo iba a buscar y lo iba a encontrar. No importa si estuviera en la Isabela, si estaba elevado sea Dios, encajonado. Yo no sé dónde, pero lo que yo sí sé que ella dijo, yo lo voy a encontrar. Y yo sé que aquí hay alguien que vino a buscar a Jesús. Yo no sé de dónde viniste. ¡Ándala, javaya, soja! No sé a qué distancia caminaste. No sé qué distancia usted recorrió, pero tampoco sé en qué condición vino, ni con qué prueba, ni con qué batalla, ni con qué guerra. Lo que yo sí sé, que hace rato aquí está uno que le llaman el Nazareno. Hace rato que... ¡Anda, ava, sama! Hace rato que aquí está uno que rompe cadenas. ¡Ateno, jo! ¡Sama! Hace rato que aquí está uno que dice, yo soy el que soy y por encima de mí no hay más nadie. ¡Ava, sama, jo! ¡Wow! ¡Sei, adó, jaloa! ¡Uy, yo siento la gloria de Dios! ¡Sende, re, va, que y ma, ja! Hace rato él está aquí y estando ahí en el vehículo cuando llegamos hace un ratito. ¡Are, guase, jamás! Yo vi una mano grande que me puso la mano así en la cara, que me la puso en la cara. Yo iba a reprender, pensé que era un demonio. Me dijo, no, no es un demonio, soy yo. Yo traje mi mano. ¡Utaca! ¡Sanda! Me dijo, yo puse mi mano y voy a romper yugo, voy a romper brujería, voy a romper cadena, voy a romper hechizo. ¡Eh, sama! Aquí hay gente que han estado peleando con unos demonios terribles, pero llegó la... ¡Uah! ¡Lep, kama, sama, ja! ¡Abre, yo siento la gloria de Dios aquí! ¡Sama, lama, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Agana la mano a alguien! ¡Dígale! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Uy, yo siento fuego aquí! ¡Anda, kima! ¡Sama! ¡Vamos, dígaselo a cuatro! ¡Salude a cuatro y dígaselo! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora de romperse esa cadena! ¡Llegó la hora de romperse esa brujería! ¡Llegó la hora de romperse ese hechizo! ¡Ese espíritu de muerte que te ha seguido! ¡Llegó la hora! ¡Usaika! ¡Llama, llama! ¡Yo siento fuego aquí! ¡Llegó la hora de romperse la cadena! ¡Llegó la hora! ¡Desde aquella hora! ¡Unaisayana yama! ¡Uy, qué fuego yo siento aquí! ¡Qué fuego yo siento aquí! ¡Desde aquella hora! ¡Desde aquella hora, santo! La mujer salió. Ella dijo, yo no vuelvo para atrás sin mi milagro. Yo no vuelvo para atrás sin mi restauración. ¡Seicanda! Que me digan lo que me quieran decir pero de aquí yo no me devuelvo hasta que yo no hable con él. ¡Ay, santo! Óigame, hubo batalla para hablar con Jesús. Hubo dificultades para hablar con Jesús. Ella iba detrás voceando. Hijo de David ten misericordia de mí. Pero los discípulos le dijeron a Cristo cállala. Esta mujer nos tiene cansados a nosotros. Pero qué bueno es cuando hay gente que sabe lo que anda buscando. No, no, los perdí, los perdí, los perdí. Hay gente que sabe lo que anda buscando. El que sabe lo que anda buscando, cualquiera lo puede criticar y ellos dicen diga lo que usted quiera. Yo sé lo que busco. No, no, no. ¿Por qué tú alabas así? ¿Por qué me rompió la cadena? ¿Y por qué tú gritas así? Porque yo sé lo que estoy buscando. Yo sé dónde estaba y sé dónde ahora Dios me tiene. ¡Ajama, sama! Que te calle que no alabas así. Mire, yo no me voy a callar. Ay, Dios mío, no sé si hay alguien aquí que puede entender en esta hora. Hay gente que quiere encallarle la alabanza a otros. Hay gente que quiere, ay, Dios mío, hasta moldearle la manera de brincar y de adorar a otros. No, a mí no me moldé. Yo tenía cadena y Dios me la rompió. Y por eso así yo brinco, yo lo alabo. Yo la vendé. ¡Sama, sama, sama! Padre, yo siento fuego aquí, jayosa, baja. Déjame alabar a Dios, por favor. Déjame bendecir a Dios, por favor. Ah, que te volviste loco. No importa. Antes yo era loco en la calle. Antes era loco en la discoteca. Ahora déjame ser loco en Dios. ¡Sarra, banda, la bajaya! Vamos, vamos, salud de alguien. Diga, déjame alabar, déjame alabar. Si tú no soportas mi alabanza, por favor, dame espacio. ¡Sai, si, loica! Shanda, rama, samalaya. Erra, banda, rama, shata, la bajaya, kia. Vamos, vamos, dígselo a alguien. Dame espacio. Si no te gusta como yo adoro, dame espacio. Los discípulos dicen, Señor, cállate y ella siga gritando, Jesús, hijo de David, mujer, que no alabe así. Déjame adorar que yo tengo una niña en demonio en mi casa y quiero que Dios me la liberte, por favor. Déjame. Dios mío, pero qué candela yo siento. ¡Uf! Shama, lama, samaha. Mire, vamos a hacer algo. Salude a ocho. Mueva así, salude a ocho y dígselo, déjame alabar que tú no sabes lo que yo estoy peleando. Déjame alabar. Déjame adorar. Déjame adorar. Salud a ocho. 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 Dejame alabar, por favor. Es que hay otros que tienen niña en demonio y no alaban. Gracias, un jirá. Hay otros que tienen problemas en la casa y no quieren alabar y vienen callados. Pero hay otros que tienen batalla pero cuando viene, viene el Cristo. Te amo. Te alabo. Te bendigo. Te adoro. Permíteme alabarte. Permíteme. Déjame alabarlo. Uy, yo siento fuego. Desde aquella hora. Grítenlo fuerte. Desde aquella hora. Óigame, los discípulos lo quieren callar, un jirá. Cállese. Haga silencio. Así no se alaba. Aquí han venido otros buscando milagros pero no así como usted. Pero ella está rompiendo toda barrera. Número uno, la barrera de las razas. Ella no era gentil, no era judía, era gentil y no podía estar metida entre el grupo buscando milagros. Ella dijo, yo tengo que romper esta barrera. Yo te adoro. Y número dos, tenía otro problema que como era mujer no podía acercarse mucho a ese hombre. Yo te adoro, Dios. Pero ella dijo, esta la rompo yo porque yo sé lo que estoy peleando en casa. Esta, esta, ah, 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 no sé, no sé si hay alguien aquí listo. Aquí hay gente que vinieron a romper barrera, que vinieron a romper límites, vinieron a romper cultura. Ay, cama, le va su eco porque ellos saben lo que andan buscando, ellos saben lo que quieren, ellos saben con lo que están peleando. Anaísa te ha hecho la guerra, Metresilí te atacó, el negro Felipe te atacó, pero alguien vino aquí tirando un grito diciéndole a Dios de aquí yo me voy en victoria, bajo el fuego, bajo la gloria, yo me llevo mi milagro de aquí hoy. Guau, santo, mire alguien, dígale, tú viste como yo llegué, dígase, lo viste como yo llegué, abre los ojos para que vea cómo me voy ahora, uy, anda, amazona, ábralo para que vea cómo me voy ahora, si tú no me ves en fuego es que tus ojos todavía están apagados, vamos, ábrelo, ábrelo, alaba la gloria, alguien grite aleluya, yo siento a Dios, ya para cerrarle, óigame esto, ahí está ella dialogando y luego se mete Cristo en la conversación y Cristo dice, bueno señores, no se puede hacer nada, ella le dice, maestro socórreme, ella le dice, Cristo le dice, no se puede hacer nada, no hay nada que se pueda hacer porque es que yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, yo no puedo, no te toca el milagro y ustedes conoce la historia que ella le dijo, no, no, pero del pan de la migaja que cae de la mesa de su señor, los perrillos comen, ahí comenzó aquella hora, diga conmigo aquella hora, vamos, dígalo fuerte, aquella hora, ahí, ahí, ahí comenzó aquella hora, Cristo le está diciendo, no hay nada para ti, pero desde que ella comenzó a hablar, le dijo, sí señor, ahí comenzaron a contar los minutos minutos de gloria para ella, ahí comenzaron a contar los minutos sobrenaturales para ella, ahí comenzó a abrirse el mundo los espíritus, no sé si alguien está listo para agarrar esto, ahí comenzó a abrirse el mundo espiritual, ¿sabe? ¿sabe qué dicen algunos estudiosos? Que en ese momento cuando ella está hablando diciéndole, pero los perrillos comen de la migaja, óigame, esa mujer aceleró, aceleró un tiempo, no sé si hay alguien que está listo para agarrarlo padre, pero se lo va a comer, alguien se va a comer ese pan, aceleró el tiempo, ella lo aceleró, como Cristo todavía no había muerto en la cruz del Calvario, Cristo no estaba para darle un milagro a un gentil, Cristo no estaba para sanar a un gentil, todos esos milagros eran solamente para Israel, por eso fue que él se lo dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, porque a ustedes no les toca, pero cuando ella dijo, yo quiero de la migaja, ahí comenzaron los minutos eternos, a caminar y a caminar y a caminar y dicen algunos que ella llevó a Cristo a la cruz, lo crucificó, murió tres días y lo resucitó y al resucitarlo ella le dijo, comen de la mesa que cae de la migaja, no sé si hay alguien aquí conmigo, Sama, ella adelantó el tiempo, ella lo crucificó y lo resucitó también, yo adoro a Dios, cuando le dijo, ellos comen de la migaja que cae de la mesa, por eso fue que Cristo le dijo, tu fe demasiado grande, él no dijo como le dijo al cinturión, yo no he visto fe como la tuya, no, a ella le dijo, tu fe grande, y el término grande le está diciendo, mujer, pero tú acabaste de abrir algo en el mundo espiritual que nadie lo había abierto, no, yo no sé si alguien lo está agarrando, abriste una temporada que nadie lo había abierto, ay Sama, estoy hablando que cuando aparecen esos locos de Dios, que le creen a Dios, abren una temporada en la iglesia que nadie nunca lo había abierto, Abba Sama, la Bajaya, por eso es que el diablo te odia tanto, por eso es que los demonios te hacen la guerra, por eso es que los brujos dicen, vamos a hacer una brujería, vamos a tumbar esa iglesia, fue porque apareció alguien que aceleró, Aceleró el tiempo, hay gente loca que le ha creído a Dios, hay gente loca que ha puesto su confianza en Dios, él dijo, yo no he visto una fe tan grande, pues mire ahora maestro, que ese milagro es mío, por eso fue que Cristo le dijo a que desde esa hora, Dios mío, yo siento fuego aquí, vamos, topele al que le quiera al lado y díganselo desde esa hora, desde esa hora, no te das cuenta que desde la hora que sueñas, se activa la guerra, desde la hora que te dan una palabra profética, el diablo te quiere arrancar la cabeza, desde la hora que Dios te habló, se activan guerras sobrenaturales, es que en el mundo los espíritus se abre un tiempo, se abre una temporada, y cuando esa temporada se abre, Dios dice, todo lo que ese hombre clame, en esta temporada yo lo hago, todo lo que esa mujer pida, en esta temporada yo se lo doy, y los demonios están viendo ese portón abierto, y ellos dicen, vamos a atacarla con la enfermedad, vamos a atacarle el matrimonio, vamos a atacarle los hijos, vamos a atacarle el trabajo, vamos a hacerle la guerra para que ese hombre no se levante, vamos a atacar a ese evangelista, esa selva de Dios, para que no profetice, y te hacen la guerra, pero atamos al diablo en esta hora, porque desde esta hora hay fuego, agárralo ahí, cuidado, y más hueco, desde esta hora hay poder, acabo de ver la mano que bajó aquí, Brando, Sanda, Kima, acabo de ver la mano y me está señalando a muchos de ustedes, me está diciendo, dile que llegó la hora, agárralo ahí, saca la selva, es Ramanda, Kima, que hay un espíritu de enfermedad que está saliendo de ella, esto, Sanda, Rabasama, vamos, préndete, desde esa hora, desde esta hora hay milagro, desde esta hora hay liberación, desde esta hora hay poder de Dios, desde esta hora hay fuego, vamos, vamos, alaba, 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 Sama, alaya, estoy viendo un espíritu de muerte que está saliendo de una casa, estoy viendo un espíritu de enfermedad que está saliendo, va para afuera, agarra a esa mujer que cae, ande, lo estoico, Sala, vamos, ¿qué te pasa? suelta la lengua de fuego, que desde esta hora, Sama, Ramasó, alaya, bendiga, bro, a Ramán, soquita, es Ramasama, un Ramando, Ramasueco, amado, veo ángeles de Dios que bajaron aquí, le ensamando, viva, cambia, guato, veo ángeles de Dios y lo estoy viendo amarrando dragones, lo estoy viendo amarrando serpientes y me están diciendo, el Padre no mandó amarrar todo espíritu de hechizo y de brujería, porque llegó la hora donde ese profeta va a profetizar de nuevo, llegó la hora donde ese siervo, Padre, yo siento candela aquí, Dios mío, Dios va, vamos a adorar a Dios, adorar a Dios, desde esa hora, desde aquella hora, desde aquella hora, desde aquella dijo, óigame, los perrillos comen de la migaja, el mundo, los espíritus se abrió desde aquella hora, ui, siga adorando a Dios amado, estoy viendo el mundo de los espíritus abiertos aquí, es que aquí hay un grupo que entró en aquella hora, entró, entró en aquella hora, hacen días que aquí hay gente que Dios le ha dado palabras, aquí hay gente que hace un par de años Dios le dio una profecía, le dio un sueño y de ahí para acá han peleado con el mismo infierno, anda, mahalay, aloha, se ha levantado una batalla demasiado grande y la unción que antes sentía ya no la puede sentir, hay una lucha muy terrible, fue que desde aquella hora se abrió un espacio en el mundo espiritual y los demonios comenzaron a bajar para atacarte, pero así mismo empezaron a bajar los ángeles celestiales y están diciendo vinimos en ayuda del siervo de Dios, vinimos en ayuda de la sierva de Dios, vinimos en ayuda de esa iglesia, vinimos en ayuda de ese pastor, vinimos en ayuda de ese evangelista, vinimos a ayudar al adorador, llegamos, oh, salama, uuuh, 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 uy Dios mío, Dios mío, Dios mío, amado, siga adorándole, estoy hablando, estoy viendo visiones ahí terribles, en Samaya, esa mujer hay un milagro que Dios hizo en ella, brazo, reba, kima, sama, estoy viendo una espada, mano, ansa, loando, acua, y veo que la espada tiene una escritura y la escritura dice liberación de cáncer, liberación de enfermedades, liberación de espíritus diabólicos, ansa, niato, aleaka, reba, kama, sanda, y estoy viendo esos espíritus de enfermedades como Dios lo está amarrando en esta noche, en el nombre de Jesús, ese hechizo, esa brujería que te tiraron, que te lanzaron, para desanimarte, para desviarte, para que no entre bajo el fuego, desde esta hora se queme ese hechizo, desde esta hora se queme ese pacto diabólico, desde esta hora se queme esa brujería, desde esta hora y en el poder de Dios, abasama la maja, uy te adoro Dios, tómele la mano a alguien por favor, naya no es, toma naja, araba zorra, naraman salaba, yo siento la presencia de Dios aquí en esta hora amado, el vino a provocar el cambio en ti, desde aquella hora, mujer grande, le dijo que, que fue tan loca, que fue tan loca, diciéndole, yo nunca había visto una gente que creyera tanto como tú, ayón, chamó, chamalama, sayaquía, yo nunca había visto a alguien que peleara tanto para buscar un milagro y está de pie, que fue tan grande, nunca Cristo le está diciendo que pleito echaste mujer, pero te mantuviste, te mantuviste, te mantuviste, peleaste, lo lograste, ganaste, vete en paz, te adoro Dios, que tu milagro está hecho, tu milagro está hecho, y cuando ella llegó, que llegó a la casa, la Biblia dice que encontró la niña sana, pero dicen algunos que cuando ella llegó, ella preguntó, como preguntó también el centurión, a qué hora pasó, a qué hora, porque la Biblia dice que cuando el centurión le dijeron, ya muchacho está sano, el centurión preguntó, a qué hora pasó, no, no, no sé si, no sé si ya alguien me agarró, a qué hora, hay gente que se van de aquí con una hora marcada ya, a qué hora, dice el centurión, ella dijo lo mismo, a qué hora pasó, a qué hora fue, a las 9 y 26, no, yo no sé si alguien ya lo agarró, a las 9 y 26, a qué hora te hizo Dios tu milagro, a las 9 y 26, a esta hora, 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 y con alguien agarrado, dígaselo, fue a esta hora, fue a esta hora, dígaselo, ya tienes el milagro, yo también lo tengo, a esta hora, fue a esta hora, y más ama, fue a esta hora, fue a esta hora, fue a esta hora, mañana lo va a decir, a esta hora me hizo de un milagro, ay santo, como le dijo el profeta, para el año que viene, a esta hora, Dios mío, tendrá un muchacho, agárralo ahí, cuídalo, santo, a esta hora, a esta hora, ya desapareció la hernia, santo, a esta hora, Dios sanó tu columna, a esta hora, Dios se fue, se llevó, alamado sea Dios, ese problema de tu espalda, fue a esta hora, a esta hora, te sanó Dios, a esta hora, te libertó Dios, a esta hora, sana Dios tus riñones, agarra esa mujer ahí, que hay un milagro sobre ella, y ondeja, santo, a esta hora, te sanó Dios la rodilla, a esta hora, 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 te tocó Dios, a esta hora, te está bendiciendo Dios, a esta hora, te cayó la unción, a esta hora, a esta hora, te cayó el fuego, a esta hora, saquen la sierva, saquenla por favor, y la manda, tenga cuidado con esta otra aquí, R, que más sueco, a esta hora, te cayó el fuego, te cayó la gloria, a esta hora, te cayó el poder, a esta hora, te sanó Dios, el que va cayendo, saquenla, ayúdenme por favor, renda la más sueco, a esta hora, te sana Dios, a esta hora, se va en la hernia, a esta hora, se va la trombosis, a esta hora, se fue el cáncer, a esta hora, a esta hora, a esta hora, se llevó Dios el dolor de tu cuello, a esta hora, se llevó Dios el dolor de la cabeza, a esta hora, te sanó Dios el brazo, a esta hora, te sanó Dios de los tobillos, a esta hora, Dios mío, pero que candela, yo siento, amas, amalaya, estoy hablando, estoy viendo la mano, sanando gente aquí, estoy viendo la mano, sanando huesos, sanando huesos, llegó la mano de Dios, ramalaba, samalaba, ayá, a esta hora, a esta hora, a esta hora, oh Dios de gloria, nitoromo, shiramahaya, a esta hora, cuidado allá atrás, que esté el fuego de Dios, agárrala ahí, se rompen todo espíritu de enfermedad, vamos, quiero la iglesia intercediendo, intercediendo, estoy hablando, la espada de Dios, se está moviendo, se está moviendo la espada de Dios, se está moviendo la espada de Dios, se está moviendo, se rompió el hechizo, se rompió la brujería, se rompió ese pacto diabólico, ese espíritu de enfermedad se rompió, y llegó la unción del santo, la unción de Jesús, el toque de Jesús, la gloria de Jesús, el poder de Jesucristo, llegó, uy, te adoro Dios, ma guante y alianzo ama, a esta hora, a esta hora, llama, rama, sama, a esta hora, a esta hora, Espíritu Santo, gracias, gracias, y a 말을, y ajá, Santo, yo veo como Dios Se llevó muchas enfermedades de aquí Aleluya Lo vi amado Vi una visión rara, vi como en una sábana blanca Él empezó a arrancar enfermedades Y a llevársela, a botarla, a botarla A botarla porque desde esta hora te sanó Dios Desde esta hora te sanó la mano de Dios Y allá ensalame, allá ensalame Te sanó la mano de Dios por sus llagas Fuiste ensalado, por sus llagas Ensalame, llámalo Oh Espíritu de Dios Espíritu Santo, gracias Gracias Señor Antes de hacer esta oración, ¿qué quiero hacer? Y aquí hay gente que Dios hizo milagro en usted Usted que está aquí, que vino con algún dolor, que vino con alguna enfermedad Si ya usted no siente nada, no siente su dolor, levánteme su mano Gloria a Dios, Dios bendiga esta vida aquí, Dios bendiga por acá Dios bendiga, alguien démele un aplauso fuerte a Dios Alabado sea la gloria de Dios Gloria a Dios Me gustaría que tres de ustedes, si no mucha molestia, pasen aquí y me testifiquen ¿Qué hizo Dios con usted? ¿Podría testificar usted? Venga, por favor ¿Alguien puede adorar al Rey de Gloria en esta hora? Aleluya Dios me le bendiga mucho Cuatro meses Con cuatro meses Que no podía levantarlo así Levántelo ¿Siente el dolor ahora? No siente nada ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? Dios Nos gozamos con ese milagro, está hecho Vamos, denle la gloria al Rey Aleluya Dios me le bendiga ¿Cuál es su nombre? Esperanza Esperanza, ¿qué pasó con usted, Esperanza? Y ahí me tocó como el estómago también Porque yo tengo un problema del estómago, de ursa Y yo sentí como que me dio náusea Como que algo se me arrastró Si a Dios le sacó esa úlcera Y el dolor que se tiene en el cuello Ya no siente nada Alguien déle la gloria a Dios Aleluya A Él sea toda la gloria ¿Qué más? ¿Qué más sintió que Dios hizo un milagro en su vida? ¿Qué más? ¿Hay alguien más? Venga para acá, hija, testifiquen Yo sé que hay mucha gente ahí que recibe un milagro Porque yo vi la sábana Y yo vi las enfermedades que se la llevaron Alguien adore a Dios Dios te bendiga ¿Cuál es su nombre? Dios Mario ¿Qué pasó con usted? Un dolor Tenía un dolor ahí ¿Qué tiempo tenía ese dolor? Tres meses Tres meses ¿Y siente el dolor ahora? Levántelo el brazo ¿Ya no podía levantar el brazo así? No podía ¿Hasta dónde lo levantaba? Ahí De ahí no pasaba Ahora levántelo normal Alguien aquí puede adorar al Señor Está hecho Dios te bendiga mucho Está hecho en el nombre de Jesús Alguien le da la gloria a Dios ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Usted Ujira Venga pase por aquí Gloria a Dios El Rey de Gloria Desde esa hora Dígale a alguien Desde esta hora Desde esta hora ¿Cuál es su nombre Ujira? Noemí ¿Qué pasó con usted Noemí? Yo tengo Tenía como un mes Luchando Con un dolor en el cuello Y en esta hora Ha sido sana En el nombre de Ya no siente el dolor No Alguien le da la gloria Dios está hecho En el nombre de Jesús Aleluya A su nombre Salude a alguien Dígaselo Desde esta hora Comenzó tu victoria Vamos con ánimo Dígaselo Desde esta hora Comenzó tu milagro Salve Amaya Sama Desde esta hora Comenzó la restauración De tu casa Desde esta hora Alguien alabe La gloria del Señor Aleluya Quiero hacer dos oraciones La primera Quiero orar por cada persona Que está aquí Que no es cristiano Usted que está aquí Amigo o amiga Que me está escuchando Usted que no es cristiano Que tal vez un tiempo Lo fue y se descaró Se acarrió por algo Que le pasó No por algo Que le hizo Dios Porque Dios No le hace nada a nadie Habrá una vida Habrá alguien Que le diga Yo quiero a Jesús Mi alma te adora Quiero la iglesia Ahí en comunión Por favor Si hay alguien Al lado suyo Que no es cristiano Invítelo a venir La Biblia dice Que a los que dudan Hay que convencerlo Dice Judas Y también Judas Dice Y a otros Hay que salvarlos Como arrebatándolos Del fuego Porque hay gente Que el diablo No quiere soltar Y nosotros tenemos Que pelearlo Salvarlo Arrancarlo Yo adoro a Dios Alguien más Alguien Algún amigo Bueno ya estoy profetizando Porque ya pasó uno Quien más dice yo Alaba Quien se atreve a decir Yo necesito a Jesús Yo quiero que el me cambie Démele un aplauso a Dios Por esa vida que viene Le dije ya profeticé Por ahí viene otro grupo más Alguien adore a Dios Dios te bendiga mucho Brother Te bendiga mucho Aleluya Quien más Quien más se une con el Alabado Señor Charlie Órame por el aquí Por favor Gloria a Dios Quien más dice Yo me uno Yo quiero a Cristo Hoy es el día de salvación Amigo y amiga Que me escucha Hoy es el día de salvación Dios lo está llamando Permita que esta sea Esa hora suya Esa hora suya Que para que cuando los años Pasen Usted diga Tal día A esta hora Acepté a Cristo Tal día A esta hora Jesús transformó mi vida Tal día A esta hora Él me cambió Yo adoro al Señor Habrá alguna otra vida más Que diga Yo quiero a Jesús Mi alma adora Al Rey de Gloria Si no lo hay Cuanto seguimos enamorados De Jesucristo todavía Ahí todo el mundo Levante su mano Voy a orar por ustedes Ya para entregar Padre te damos Toda la gloria Y toda la honra A ti Jesús de Nazaret Este pueblo Este en tus manos Poderoso Dios Llama Ahí viene otra vida Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos la gloria Espíritu Santo Profeta Órame por él Por favor Jehová Dios mío En el nombre de Jesús Este pueblo es tuyo Padre Este pueblo es tuyo Y tú estás marcando Este pueblo completo Tú lo estás marcando Con tu poder Lo estás marcando Con tu gracia Lo estás marcando Con tu unción Para que en los días Venideros Todo el mundo diga A esta hora Tal día Dios se manifestó En nuestro pueblo A esta hora Tal día Dios obró En mi pueblo Dios obró En mi ciudad En el nombre de Jesús Padre yo oro Que la unción De tu Espíritu Santo Se manifieste Padre Que cada persona Que llegue a casa Encuentre un milagro Encuentre algo Que tú hiciste En su vida Padre En el nombre de Jesús Vidente En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vidente Vamos a orar por esta mujer Vidente por favor Anda En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo De Nazaret Oramos Dios Oramos Dios Y decretamos Una victoria Padre Oramos Y creemos Que tú traes Una activación Sobre cada hombre Y cada mujer Que está aquí En esta hora Oramos por sanidad Oramos por liberación Oramos por restauración Padre Oramos Padre amado Para que tu mano Poderosa Visite cada hogar Visite cada casa Que ya no sea Tiempo de atadura Sino tiempo de victoria Y de liberación Sobre todo Mamé y los hidalgos Padre En el nombre de Jesús Y todas las sodas aledañas Sean tocadas Por el poder De tu Espíritu Santo Padre Lo creemos Que desde esta hora Comenzó la victoria Desde esta hora Comenzaron los milagros Desde esta hora Padre Lo creemos En el nombre de Jesús Alguien grite fuerte Amén